Sin ninguna duda, los Memphis Grizzlies son una de las sorpresas de la temporada. El equipo de Tennessee a día de hoy se encuentra entre los tres primeros de la conferencia oeste, camino a lograr una de las mejores campañas de la historia de la franquitia. Algo que está siendo posible gracias a otra de las novedades de este curso. Jan Morant, que ha confirmado su estatus como superestrella teniendo un año asombroso, tan bueno que su nombre está sonando en la conversación por el MVP. Pero esto no es todo. Los de Tennessee han sido de los equipos que mejor baloncesto han jugado de la liga, también sin su estrella, que se ha perdido un trozo de la temporada debido a las lesiones. En ese tramo, los Grizzlies mantuvieron un récord de 11 partidos ganados y 2 derrotas, demostrando su fuerte identidad como equipo y su profundidad de plantilla. La ambición de Memphis no tiene límite. Son un equipo joven que quieren codearse con los grandes. Ahora solo queda una pregunta por responder. ¿Están preparados para el desafío? Vamos a analizarlo. Echando un repasito al roster de Memphis, lo que más salta a la vista es su estrella. Y no solo por lo bueno que es. Jan Morant es un atleta rápido, ágil y explosivo, capaz de atacar el aro de mil maneras diferentes. Ya sea machacando con una potencia excomunal o finalizando con una bandeja extremadamente complicada. Este dato te va a hacer explotar la cabeza. Morant es el jugador que más puntos lleva en la pintura esta temporada de toda la liga. Sí, lo que has oído, siendo un base de metro noventa y pesando setenta y ocho kilos. De locos. También es capaz de mover el balón como pocos. Es un demonio trasbote, capaz de pasar de cero a cien en un segundo y rompiendo la defensa rival de por medio. Lo que le da la habilidad de generar muchos espacios. Espacios que sabe aprovechar gracias a su capacidad nata de interpretar el juego e ir un paso por delante. Encontrando siempre el pase correcto en el momento correcto. Anotación y playmaking al máximo exponente. Ya Morant es todo lo que quieres en un base. Pero no solo es el cerebro de este equipo, también es el corazón. Desde su llegada no solo ha cautivado con la espectacularía de sus mates y jugadas a los espectadores del FedExForum. También ha adoptado y potenciado la cultura de los Memphis Grizzlies. La cultura del esfuerzo. La cultura de jugar cada partido como si todo estuviera a juego. Se empuja a él mismo y a sus compañeros a ser mejores día tras día. Asumiendo la responsabilidad de sus errores y de los del equipo. Este se ve representado en el juego de Morant. Que noche tras noche lo da todo en la pista con su carácter pasional y carismático. Con solo 22 años ya es todo un líder para sus compañeros. Este año ha pegado el salto más grande de su carrera. Hasta tal punto que su nombre ha sonado con fuerza en la conversación del MVP. Su gran proyección y rendimiento a una edad tan joven. Sumado a su liderazgo y amor por esta ciudad. Le llaman a ser el centro del proyecto de los Grizzlies durante muchos años. Ahora toca analizar al segundo al mando. Jaren Jackson Jr. es un tipo tranquilo. Pero bajo su carácter despreocupado se oculta una bestia muy difícil de contener en ambos lados de la pista. Jackson es de los defensores más versátiles de la liga. Capaz de cubrir varias posiciones gracias a su altura, agilidad de pies y tener unos brazos más largos que la carrera de Vince Carter. Que le hacen colocar nada más y nada menos que dos tapones por encuentro. Su físico privilegiado le hace destacar en ataque también. Sabe botar, entrar a canasta y finalizar por encima de las defensas con facilidad. Es la navaja suiza a estos Grizzlies. Capaz de ser efectivo de muchas maneras. Y con una sociedad letal con Morant cada vez que van a trabajar en el pick and roll. Probablemente acabe siendo el pivot del equipo en el futuro. Una vez mejore su capacidad para coger rebotes. Su polivalencia hace la vida mucho más fácil a sus compañeros y le convierte en el pilar de este equipo. Ahora que hemos terminado de ver a Batman y a Robin, vamos con los secundarios. Tenemos a Desmond Bain, que en este segundo año de su carrera parece la reencarnación de Ray Allen. Superando la veintena de partidos en los que mete cuatro más triples. A la vez que lanza un 40% desde detrás del arco. Todos estos datos se traducen en 18 puntos por noche y en el hecho de que los Grizzlies tienen en sus manos a uno de los mejores francotiradores de toda la liga. Este tío, por cierto, fue el número 30 del draft del año pasado. Para pensar, señores. Dylan Brooks es otro de los anotadores con más peso del equipo. Con también 18 puntos por partido. Aunque este año solo ha podido jugar 20 partidos debido a una lesión. Cabe mencionar también a Steven Adams, que este año ha propulsado a Memphis a ser el equipo que más rebotes coge de la liga. Y por qué no, hablar también de los suplentes. Ty Jones, Anthony Melton, Thierry Williams y Brandon Clark. Todos aportando muchísimo desde la segunda unidad. Ya que los Memphis Grizzlies son el equipo que más puntos genera desde el banquillo. Ahora que están todos los protagonistas en el escenario, hay que responder a la pregunta del millón. ¿Están listos para hacer esto en los playoffs? ¿Es este joven y emergente equipo una amenaza real para el título? Vamos a ello. Primero empecemos con los pros de este equipo. Los argumentos a favor. La gran fortaleza de estos Grizzlies es lo completa que es su plantilla. Cumplen todas las casillas de lo que un roster necesita para competir. Tienen una superestrella, una estrella secundaria y muy buenos complementos a su alrededor. Lo que genera un baloncesto muy armónico, ya que todos conocen su papel. Todos conocen su papel también por una gran razón. El núcleo del equipo lleva toda su carrera junto, ya que fueron drafteados o desarrollados por la propia franquicia. Esto les da un estilo juego definido y una química que hace que todo en la pista se ejecute a la perfección. La juventud de estos muchachos y la cultura del esfuerzo de Memphis hace que no se cuestione ni su hambre ni su esfuerzo. Están primeros en rebotes, robos y puntos desde el banquillo. Cada vez que salen, lo dejan todo en ambos lados de la pista. Esto les hace muy versátiles. El equipo está tan pulido en todos los ámbitos que no tienen una debilidad clara. Ambos, su rating ofensivo y defensivo, están entre los mejores 10 de la liga. Solo tres equipos más, los Bucks, los Suns y los Heat, están en esta situación a estas alturas de la temporada. ¿Coincidencia? No lo creo. Tenemos a los dos finalistas del año pasado y a Miami, que es candidata también al título. Otra gran noticia, como ya hemos visto antes, es que no son dependientes en exceso de su estrella. Son capaces, al menos en la regular season, de ganar sin ya. Ya el año pasado, pelearon duro en la post temporada, eliminando a los Spurs y a los Warriors en el play-in. Y sacar un partido en su serie a los Utah Jazz, los primeros clasificados. Esto les define como un equipo luchador, un equipo peleón, que plantan cara, sea cual sea la desventaja. Ahora vamos con las contras. La primera es clara, es la falta de experiencia y de veteranos. La media edad del equipo es de tan solo 24 años. Y lo que es más fuerte todavía, es que ningún jugador pasa de los 29 años. Les hemos comparado con los Bucks, los Suns y los Heat, que son equipos con mucha presencia veterana. Y con jugadores en sus filas, que han ganado campeonatos o han librado muchas batallas en los playoffs. La post temporada, siempre conviene ser un perro viejo, ya que hay que estar mentalmente preparado para darlo todo bajo la máxima presión y no cometer errores. Un segundo argumento es que tienen más un equipo en conjunto que estrellas contrastadas. Y eso en playoffs muchas veces se apaga, ya que el juego cambia. Los Utah Jazz son un ejemplo claro de ello en los últimos años. Si tu equipo funcione en la temporada regular, no significa que vaya a poder con las grandes estrellas de la liga en los playoffs. ¿Serán capaces de contener a los Big 3 de la liga? ¿A jugadores que lo han ganado todo, como LeBron James, Kevin Durant o Gianni Santetokounmpo? ¿Qué harán cuando llegue el momento de enfrentarse a los peces gordos? Mi último punto, aunque este tampoco lo considero tan importante, es que la conferencia oeste es débil esta temporada. Equipos como los Clippers y los Nuggets, que el año pasado competían por el título, se encuentren sin sus jugadores más importantes por lesiones. Y a pesar de ello, se mantienen en puestos de playoffs. Otro de los favoritos del oeste, los Lakers, también se encuentran en horas bajas. Esta situación inesperada, que ha supuesto un vacío de poder en el oeste, da que sospechar si esto de los Grizzlies es un espejismo. Y que tal vez todo cambie cuando lleguemos a abrir. Es una posibilidad muy remota. Sí, pero ahí está. Ahora toca dar el veredicto. Primero de todo, antes que nada, hay que darles sus flores a estos muchachos. Porque bastante han hecho de momento para lo que se esperaba de ellos. Por lo que todo lo demás es un extra y van a los playoffs a forjar experiencia. Y de experiencia que hablamos, no son favoritos debido a la falta de la misma, pero sí candidatos. Ningún equipo en la liga, por muy bueno que sea, debería confiarse con ellos. Ya que pueden dar la sorpresa al ir siempre con el cuchillo entre los dientes. Entonces, visto lo visto, me sorprendería que se viniera todo abajo como un castillo naipes. Pero con la NBA nunca se sabe. Aunque me gusta estar, siempre que puedo, en el lado de los que ven el vaso medio lleno. Así que lo he dicho. ¿Favoritos? No creo. Pero sí candidatos. Cuidado, que pueda haber sorpresitas, ¿eh? Los Grizzlies deberían estar muy contentos. Porque primero, tienen un equipo bastante acorde con la identidad trabajadora de la franquicia. Y segundo, porque lo han conseguido en una reconstrucción de tan solo tres temporadas y de una manera muy orgánica. Porque hay equipos que llevan en el limbo desde tiempos inmemoriales. Aunque este año no se llegue muy lejos, hay que tener paciencia con un equipo tan joven y asegurarse de que se dan los pasos adecuados. Como se ha hecho hasta ahora, vaya. Porque sin duda, y en parte gracias a Morant, este es el equipo con más potencial que ha tenido Memphis en su historia. Dejen trabajar, señores. ¡Suscríbete al canal!